Inglés, me tratan como un idiota, a las manos de los idiotas verdaderos. ¿Sabes qué? Sé hablar inglés bastante bien. Sé decir, ícola, y hasta burger, y iFluFone, y todas las cosas que importan tanto. ¡Ay! No puede ser. Lo veo y no lo... Solo soy un actor mexicano, chilando sin saber qué más puedo hacer. Porque estoy tan enojado en la manera en que nos tratan. Este país es el país de las mentiras. Y la mentira más grande es que todos somos iguales. No hay ningún caso en el que seamos iguales. Ni en ingresos, ni en impuestos, ni en derechos, ni en nada. Es una gran mentira a la cual se pueden adherir los idiotas. A punto de volver, más cuando vi a mi muchacho que se bajó del avión. Ya no lo reconocía, todo guancocho y pelón. Pero lo fiorjo en la casa, cuando lo mire... Ya sé, aquí estoy nomás quejándome sobre las cosas. ¿Y qué hago para mejorarlas? Nada. Si algún productor me ofrecería trabajo ahora mismo, trabajo bien pagado, yo le chuparía aquí en la calle. Es tanta mi desesperación. Por lo menos soy sincero. Estoy tan degradado... Ustedes, esto es lo que hace el sistema tan efectivo. De su mamá, tiene una cruz pintada en uno de sus brazos. Con el nombre de un amigo al que mataron a balazos. Le gusta otro tatuaje que son dos caras pintadas. Os hablo, mis hermanos, de oportunidades. De los clichés y... El ser mexicano en este pueblo, en... Es abs... Mírenme. Este es el trabajo que me han dado. Es denigrante. Más que denigrante. Pero lo hago porque no hay otro remedio. Mi apellido y una lágrima en el ojo. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. ¿Por qué te rayatis? Pues nomás. Ya te denigrante. Puede ser el papel... ...de cintillero, o de limpiador, o de instructor de baile. Y ni siquiera se hace bailar pinche salsa. Ninguno de nosotros sabemos cómo bailarlo. Porque no somos puertorriqueños. Es una locura. Somos el 50% de la población. Y nos tratan como una comedia. Como una barraca de la feria. ¿Qué? ¿Una padera ahí del este de Los Ángeles? Y es que tengo miedo que con esas garras y con tanto tatuaje... Mírenme. Mírenme. Por lo menos no estoy vestido como cholo. O como limpiador de piscinas. Estudía Lope de Vega. Aquí tengo suerte. Llego el papel del cartero en el rodaje de una película porno. Es feo lo que nos hacen a nosotros. Ay, caramba. Os voy a dar su... ¡Ay, caramba! ¡Pinches lameculos paternalistas! No tengo un plan. No tengo un motivo oculto. Solo tengo una actitud. Una actitud que esto es puro pedo. Que es puro pedo cuando nos tratan peor que tratan a los perros. Que es puro pedo cuando nos tratan como algunos fenómenos del circo. Es puro pedo cuando siempre nos toman como una broma pesada. ¡Ay, pero me pueden deportar! ¡Qué aterrador! Cuando me piden que me largo de un lugar. Cuando la gente me trata como gnomo de jardín. ¡Qué espantoso! Sí, soy un poquito más chapo que ellos. Eso no me hace un bicho raro. Ni un limpiador de piscinas. Soy todo un hombre. ¡Ellos son unos bárbaros! Soy un mexicano humilde. Y me preocupo por el estado de la raza humana. Pero como no sé hablar inglés, me tratan como un idiota. A las manos de los idiotas verdaderos. Carmen, por eso no voy a olvidarte. Si ahora te llevo dentro. Carmen, muy dentro de mi pecho. A ti ya casaré. ¡Ah!